En Nueva York, un hombre de origen ucraniano lanzó a su hijo de tres años desde la azotea de un rascacielos de 52 pisos. Justo después, él mismo se tiró al vacío desde el edificio. Según algunas visiones, el suicida y su esposa se encontraban en una batalla legal por la custodia del niño, aunque tan solo tres meses antes, este individuo escribió en su cuenta de Facebook que quería ser el mejor padre y esposo que nadie era más importante para él.